Muy bien, porque venimos madurando la 38ª edición del Encuentro Nacional Santos Vegano de Payadores. Tenemos la responsabilidad de coordinación de hace ya varios años. Y vamos a presentar una agenda en cuanto al elenco de Payadores, que casi todos, o todos, la mayoría, han estado ya en el escenario y están volviendo. Vamos a ser nueve, que no vamos a estar en escena. Y tendremos también la posibilidad de disfrutar de un paseo gastronómico, artesanal, en donde la comisión, o este grupo de amigos de San Clemente del Tuyú, que se ha hecho cargo de la parte de los festejos, nos va a estar acompañando también y va a tener diferentes responsabilidades publicitarias, de los puestos, de las diferentes ofertas, como decía, de las sillas que van a conformar allí también. Bueno, ¿dónde y cuándo va a ser? Esto es este viernes 15, a partir de las 22 horas, en la Plaza Pereira de San Clemente del Tuyú, donde está emplazado el escenario Cayetano de Aglio Pachequito, como siempre con una entrada libre y gratuita, ya que nos acompaña la Municipalidad de la Costa, que siempre dispone del elenco que nos va a estar visitando. Van a estar llegando Gustavo Avello de Maipú, Manuel Rosas de General Madariaga, va a llegar Nacho Besteiro de Pinamar, nos va a acompañar Pablo Gallastegui y Emanuel Gaboto, que son de Dolores, va a estar llegando también Nicolás Membreani de Rojas, vamos a estar con Cristian Méndez de Valcarce, Facundo Martín Apal de Santa Teresita, y bueno, nosotros vamos a acompañar también en el escenario. La conducción, Humberto Ror, Quique Silva, Horacio Pichiburgueño, y va a llegar a Argentinísima Satelital a través de la cámara del programa de Fiesta Gaucha, que conduce Daniel San Luis. Una costumbre, una tradición, y quiero tomarlo como un buen proceder. Somos puntuales. Invitamos a las 10 y queremos respetar a esas familias que llegan temprano, siempre, casi toda gente mayor, que va a encontrarse con ese show. Año a año, residentes de la región que nos visitan y público turístico también. Y aquellos que llegan por primera vez, son de turismo, se impactan al encontrarse por ahí con algo que no es tan habitual, como decir, en los contenidos de poder encontrar, y mucho menos en las grandes urbes. Y a partir de la hora 22, un espectáculo que nos dista más de una hora 40, donde va de manera continua entre diferentes presentaciones unipersonales y los contrapuntos programados. Pero teniendo en cuenta que es un paseo gastronómico también, uno puede ir como antes o después del show a disfrutar de, bueno, platos típicos nuestros. Sí, claro, sí, sí, ahí se predispone. Hay una parrilla armada y también, bueno, diferentes ofertas gastronómicas que también dan marco a todo aquello. Y en cuanto al artesanal, también vienen de diferentes perfiles, diferentes ofertas, diferentes productos, que en todo hacen un gran compendio, más allá de lo que está instalado ya durante toda la temporada como feria en la plaza.